¡Hey! ¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Quest. Hoy, después de escapar de aquel dragón y después de escapar de la prisión, decidimos ir a buscar a un amigo que parece que no es tan amigo. Ya veremos al final cómo va nuestra amistad con este personaje. Y nada gente, empezaremos con el gameplay, pero antes recordaros que podéis pasar por Instant Gaming y compraros vuestros juegos, ya sea Resident Evil 3 o el próximo Final Fantasy. Y así ayudáis al canal. Sin más, empezamos con el gameplay. Pues nada, vamos a ver, mapa. Tengo que ir al centro de Elion, pues por ahí, recto para allá. No tengo ganas de enfrentarme a cebollas altarinas. Eh, aquí hay algo. Picamoras. No sé. ¿Qué ha pasado? El mono ese ha hecho cosas raras. ¡Hola, César! ¡Yiii! El bichito estaba aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? ¿Ese juego? ¿Qué pasa con ese juego? ¿Lo conoces? Es el Dragon Quest. ¿Que te doy? O sea, ¿está? ¿Die Rồi? ¿Crees que lo he hecho? ¿Qué pasa? ¿Quiere usted...? ¿Cuál es el Dragon Quest que está aquí? ¡Este hemos hablado! Bienvenido a Heliodore. ¿Habar o el Dragon Quest? ruffianos y todos mis otros tipos favoritos de gente. Llego abajo, es el pecho del pecho del pecho de Heliodor. Yo y Dirk hemos burbado las orbes. Después de todo, nadie se pensaría de buscarla allí. ¡Es un genio criminal! ¡Va a liberar esa lucha! Y he decidido volverlo a subir un poco. Pero como no quería empezar desde las 8 horas de juego, dije pues voy a empezarlo desde el principio. Mañana no hay clase, mañana no hay clase. No, mañana no hay clase y yo mañana tampoco tengo trabajo. Mañana está... Ya sabemos que todos estábamos con el coronavirus y... Y a tope con el coronavirus. 280 muertes, sí. O sea, no es un virus para reírse mucho de él. En España se estaban riendo mucho, hacían muchos memes. Porque claro, el coronavirus estaba en otros países y te podías hacer memes. Pero... Joder, pues aquí en España ya se han cargado 280 personas. Ni nada, ni nada ni menos. Uh, ¿podría comprarme un arma? No solo comprar armas porque después matando monstruos te salen, pero bueno. No me vale para nada. He conseguido una boñiga de caballo, madre mía. ¿Quién quiere una boñiga de caballo? Ah, espérate, yo iba a buscarle en la basura más grande del pueblo, pero ¿dónde está? Por aquí la... Aquí creo que es. Este es el lugar. Cuidado, ¿vale? Voy a grabar el loot. ¿Quién no te ama? Ahora. Estaba alrededor de aquí. Definitivamente es aquí. Por un milímetro, claro. Uh... Tienes que jodidme. Me y Dirk somos los únicos que conocían... Espera un minuto. ¡Eso... ¡Felicidades! Debería haber conocido. Un pequeño... Espera hasta llegar a tener mis manos en él. Voy a encontrarlo. Y tú vas a ayudarme. Ok. El baño en la que usábamos caer es justo ahí. Ven... Vale... Sí, la posada es esa. Ya lo sé. Menuda posada. ¿Pero tienes el coronavirus de verdad o...? Porque bromear con eso... Madre mía. Yo no bromearía con el virus ese. Madre mía. Sobre todo porque hay mucha gente que ha muerto y tal. Eh... En Italia ya van unos trescientos y pico. Ah... El juego se encontró una simiente de agilidad. Decido llevarla en la bolsa. Eh, bichete, bichete. ¿Qué te cuentas, César? Aparte de... ¿Puedo descansar aquí? ¿En serio? ¿Puedo tumbarme aquí en el suelo y decir... Bueno, pues ya. Pues duermo aquí tirado en el suelo. Eh, tú. Ahí... Ahí ha vuelto. Ahí... Ahí ha vuelto. Madre mía. El puto Streamlabs, tú. Me pone... Se ha desconectado. Y yo... Bueno, seguimos de donde estábamos. Sí, es que no sé... El Streamlabs se ha ido a la mierda. Dice, venga. Y no la puedes ver. Brandon V. Egi, bienvenido a mi canal. Acomodate y disfruta del streaming. Brandon V. Hola, Makoto. Hola, Brandon. No, gracias. Vamos a ver. Esa no es verdad. Esto antiguo lugar se ha cambiado un poco. En nuestras casas. Durk y yo ponían de baño aquí cuando todo se ha comido... Más allá. ¿Qué pasa? Bueno, aquí en España no saldría nadie. Voy a probar un par de otros lugares. Cesario, una por el coronavirus y la otra por Semana Santa. Ya, que subo. Ya gordo este. Esto es vida y lo demás son tonterías. Yo no quiero trabajar, ni tener responsabilidades, ni dar explicaciones a nadie. Esto es lo mejor que hay. Mira, seguramente pensarán mucho lo mismo, pero yo no lo sé. ¿Y ahora qué? ¿Cómo subes ahí arriba? Ah, por aquí hay una escalera. ¿Qué cojones? Yo saltando en plan de... Arriba, 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 arriba. ¡Dá lo de aquí, vieja! No puedes pasar. Y la vieja, me cago en tus muelas. Bueno. Bueno, señor. Usted puede pasar. Tiene permiso. Claro está. Cesario. Me gustaba. No. Me gustó. Bien. Es que estaba creciendo. Buen rey. No te encanta. ¡Ah! Buena rey. Buena rey. ¡Esta! Ya. ¡Ah! 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 Y ahí vuelve la mujer gordita, que es la novia de Brandon. La novia de Brandon ha vuelto. Hola, salado. ¿Querías pasar por aquí? Pues ya lo siento, pero me temo que la cosa está fastidiada. Parece que alguien se ha llevado la parte de otros lunas y estaría... ¿Y qué? Pero déjame pasar, vieja asquerosa. Me suicido. ¡Ah! 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 No puedo encontrar a Ruby en cualquier lugar. ¿Y tú? ¿Tienes que viste a volver al final? ¡Muy bien! ¡Vamos! Ahora que no me oye, Brandon, pero está ahí la novia de Brandon. Ha vuelto. Y volvió la novia de Brandon. ¡Ah! 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 ¡Como una luz! ¡Si no era mi favorito de la llave de té! La última vez que escuché, te hubieran tirado la llave y le dieron la llave. ¿Tienes algo? ¡Tienes un escapar, ¿verdad? ¡Tienes un rendimiento o los fugitivos que todo el mundo está hablando! Bueno, no sé de que me ponga un gran nudo en donde no lo quería. No te preocupes, no estaré aquí por mucho tiempo. Solo necesito saber dónde está Dirk. ¿Lo has visto? ¿Dirk? ¿No abrió algo? Eso no puede ser, ¿verdad? El rendimiento ahí está malo. ¿Dónde encontraría el dinero? Espera un segundo... ¡Lo vendió, ¿verdad? ¡El ratón vendió el maldito! ¡Gracias por cero, ¿verdad? Mira, en esta parte de la ciudad no vas a preguntar demasiadas preguntas, ¿sabes eso? Si quieres más, tienes que comprarlo desde la boca del hueso. ¡Tienes razón! ¡Gracias, ruby! Me agradezco. ¡Nos vamos a salir de tu cabello! ¡Ese no buen traidor! ¡Yo beteo que me vendió y vendió la orga! ¡Y todo para poder moverlo en el mundo! Bueno, voy a tener lo que... ¡Pues sí, hay una tía, una niña ahí delante que tiene un perrete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh, niña! ¡A ese achantado del guardia que así le dan patatús al verte! ¡Aguagadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Maldita seas, niña Las picamoras las tengo Pero el agua Bendita La norma del coronavirus No saludar con las manos No besar en la boca No estornudar encima de la persona Bueno, menos mal que el agua Bendita es barata Quiero una Me lo llevo yo Vale, adiós Sí, claro Esas son las normas Ya te digo Pero ahora las normas Aquí en España Son de De que si sales a la calle Te pueden meter una multa de 30.000 euros Cesario Taparse la boca Antes de estornudar ¿Qué es eso? No, no, no Tienes que estornudar Tienes que estornudar Al codo Cesar No, es un perro Halt Esta puerta Lege a la parte De la ciudad Mi trabajo Es Pobre Pobre tío Como el ruido De los juegos De 8 bits De antaño A ver Yo he venido por ahí Por ahí ¿Hay algo? Pues Brandon Ha entrado Ha saludado Y Ya no sé Nada más O sea Ha entrado Ha saludado Ha dicho Hola Magodo Y Es como si se le hubiera tragado la tierra ¿Sabes? Luego Ha entrado Se quito Pero bueno Se quito siempre a hacer lo mismo Saluda Hola Maquinón Tal, tal, tal También se va Y bueno Tienen cosas que hacer Yo que sé Y ya no sé Por quién preguntas más Creo que No ha entrado nadie más En el streamer Bueno Bueno Sí Y Wolf Y Wolf Y Wolf Está por ahí Creo que también Pero no hablan mucho No son muy de hablar Mira Mira Mientras duerme Ahí va Te roto el farrón No sé Y si me dices Por quién más A lo mejor Te puedo decir algo Mira este Borracho Estamos perdidos No puedo salir No puedo salir por aquí Por aquí Por aquí A este tío Que si conozco la tienda De un tal Derek Me quiere sumar Que su dueño Es una mansión más cercana Del castillo Ya no sé Si pienso Pulsar el B No sé Ya te digo Estarán ocupados Yo que sé Coronavirus Claro que sí Coronavirus No sé Me ha mejorado un poco Que el coronavirus Y es por eso Han desaparecido No No Es broma Vale Hola tíos Me he metido por aquí Para robaros Aquí unos cofres Que tenéis aquí Boni barra baja Bienvenido a mi canal Acomodate y disfruta Del streaming Hola Boni Boni barra baja Makoto Boni barra baja Que juegazo tío Si tío Lo tenía por ahí aparcado Hace como un montón de tiempo Que no jugaba a él Bueno A ver En verdad Tampoco iba mucho más avanzado Yo lo disfrute un montón Yo tenía un Tenía una Eso guardada De unas ocho horas ¿Sabes? Pero Me he dicho Voy a empezarlo de nuevo Porque no me acuerdo De la mayoría O sea Para estar haciendo aquí Mierdas Y no acordarme De por donde lo había dejado Y he dicho Pues me voy Y me cojo Y me lo Me lo pongo otra vez Del principio Desde aquí Llegará hasta allí Ahí a robar Una mini medalla Ya te digo Yo es que Hacía un montón de tiempo Que lo había jugado Lo jugué Bastante Poco Bastante poco Porque son ocho horas Solo lo que había Tenía jugado Pero bueno Y Y me he decidido Y digo Voy a subirlo otra vez Si a mí lo que me gusta Son los juegos de rol Bonibarra baja El diseño Es del De Dragon Ball Si El diseño Es El diseño El diseño Y llama Si Y ahora que estoy así Con vacaciones Por el coronavirus Y por todo Pues digo Bueno Le voy a dar un poquillo ¿Sabes? Iba a empezar Iba a hacerlo Pero ya te digo Son ocho horas Y no me acuerdo Ni de Ni por dónde había dejado Los personajes Ni qué mierda Estaba haciendo Uy Un cofre aquí Luego lo cojo ¿Tú ya te lo pasaste? ¿Es este? ¿Bonnie? Pues seguramente Tengo el Tomb Raider Por ahí Que tengo que Terminarlo también Bonibarra baja Si Pues yo no llegué Yo llegaba Ocho horas Llegué Creo que Al mundo De hielo O la zona Congelada Y ahí Lo dejé Ocho horas Wow. Nice place you got here. Welcome, welcome. Feel free to browse. You'll find we only stock the very finest wheels. That's good. Because I'm looking for something very special indeed. Happen to have any orbs in stock? Eric! Long time no see, old pal. Makoto, seguirás jugando la WWE. No, no. Es que resulta que el de la WWE me metieron como 50 copyrights por él, ¿sabes? Así que lo toma por culo. ¿No? Eric! My brother! O sea, en YouTube me metieron unos 50 copyrights de él y paso. You have no shame, huh? Get your back... You always were full of it, Dirk. But this really takes the cake. Admit it. You sold me out and sold the orb so you could buy this place, didn't you? I'll never... I promise you, I'll never sold you out. I was worried sick about you. I only opened this place to try and help you. Oh, yeah, and how does that work, exactly? César. 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 No se me da bien, o sea... I don't know that, but it turns out I know how to sell stuff. I got the gift, even if I do say so myself. When you got nabbed, I spent months racking my brains for ways of busting you out. I couldn't stand the thought of you being in there. In the end, I realized I'd have to give up the orb. I took it to the king, told him I found it somewhere, and pocketed the reward. Then I used the cash to open up the shop here, and poured all me profits into bribing the guards up at the castle so they'd let you escape. Hmm. Now that you mention it, I did think it was weird they never tossed my cell the whole time I was digging that hole. Exactly. I was paying them to turn a blind eye, weren't I? Hmm. Okay, okay. I'm sorry. I'm sorry I doubted you. Pardon. That's the spirit. There we go. But I need that orb. And now we don't even know where it is. Oh, yes we do. ¿Dónde está el barrilete? Entonces, ¿dónde está el barrilete? Luego que va ha salido el juego que jugaste hace meses, que no sé cómo se llama. Después de pasar el barrilete, me aseguré de mantener mi ojo en el grado de dónde estaba. No sabía que era importante para ti, ¿viste? ¿Viste? Bueno, un pequeño barrilete que me ayudó a ir al barrilete. Pero no tenía la lógica. El barrilete, ¿eh? ¿Viste? Es del cielo al centro de la ciudad. ¿Viste? Lo que significa que podemos matar dos héroes con una deuda. ¿Viste? ¿Viste, Dirk? Me... Sorry. No can do. Tengo un shock a ir, y... Estoy un hombre de marido estos días. Vaya, el de los Eleven esos, no me acuerdo como se llama esos que tenían poderes, pero ese juego de fútbol la verdad es que tenías que configurar el mando y era un rollo, para que pudieran correr los personajes. Hace poco alguien me preguntó por él también, para jugarlo en el emulador, si tenía la configuración del emulador, vete a saber dónde lo metí. Me preguntó, es que quiero jugarlo en PC con el emulador. Tienes el emulador para los botones para que corran los personajes y salten y tal, y yo, la configuración la perdí hace tiempo. No llamo ese bosque alrededor de ahí, que... Ha, va a durar más de un par de historias de niños. ¿Era cuando tenía más tiempo de jugar a dos juegos al día? Ahora ya no, ni eso ni lo tengo. Y se han ido los guardias. ¿Puedo ir a robar a las otras casas? Un perro. Madre mía, un perro. Perro. Pero ahora ya no tengo ese tiempo, tío, para jugar dos juegos al día. Si no... Tengo que salir de la ciudad. ¿Y estos? Cesario, si juegas Mario Strikers. Sí, jugué Mario Strikers. Sí, al Mario Strikers jugué hace tiempo también. Pero... Es que era el de la... Era difícil de jugar con el emulador. Era bastante complicado jugar con el emulador. A ver, espérate, ¿a dónde tengo que ir? Tienda de Derek, centro, región de... Vale, por la puerta principal no puedo salir, así que tengo que ver eso. A ver, tío. Mira, estás ahí con el perro. Dice que la grabación me arroba cinco monar de... Mira, una tía cómo baila. Guapa! Hola, guapa! Vale, la puerta para salir de aquí. Es por ahí. ¿Tienes un signo de ellos? No, nada. Vamos a buscar la ciudad de nuevo. Oh, Dios mío. Mira todas esas luces. Están muy felices de nos encontrar, ¿no? Me hubieras que estirar claro de Heliodorne. Pero ya te digo, César, eso era antes cuando tenía tiempo para jugar un juego a mediodía y otro por la tarde, ¿sabes? O sea, por la noche. Bueno, gente, ¿qué os ha parecido el desenlace de esta mini historia de amistad? Al final no ha sido tan mal amigo como pensábamos. Nuestro amiguete regordete. Y ya sin nada, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis dar un super like, ya sabéis, super like como este al vídeo. Y también si no estáis suscritos, suscribiros y recordaros que lo mejor para que el vídeo quede muy bien es que comentéis, comentad lo que os dé la gana. Ya sea, me ha gustado, like, no me ha gustado, comentaros vuestra vida, lo que queráis. Espero, ya sabéis, dejar un comentario que se agradece muchísimo y gracias por la visita y ese like. Nos vemos en un próximo vídeo, compañeros. ¡Súper like!